La grabación y cambiamos a la otra cámara, no, esta no, ahí estamos, ahora sí, y ahí está por arrancar el partido Vamos a ver, no vi que stage piquearon, ah bueno, metido, metido, está bien Sí, aquí a Ridley le va muy bien, las plataformas, si estás encima de Ridley, siempre te va a pegar el Unmush, al menos que juegues acerca de eso Ahí vemos los combos de Wario en Ridley, funcionan una maravilla, unos personajes más grandes de todo el juego Con el que hacen los videos de Twitter así Sí, si tu combo no funciona en Ridley, no sé en quién funciona Bueno, pero ahí, el forward punch no funcionó No puede salir de el borde Tiene que tener mucho cuidado cuando salga el borde Ah, sí, lo mató, lo mató, muy safe yendo por el down smash en el forward punch Mira, jueguito sin audio, chicos, ¿está bien? Jueguito sin audio, no sé eso Eh, a ver El app B para volver, está buscando, ahí landeo con un aereo, muy bien A ver, ok, le pegué el backer, creo que es el backer Sí, era el backer de Wario, lo sacó del stage Acá tiene que capiteza, ahí el normal que está con un chomp Y lo fue a buscar, mira Lo sacó del stage, acá, acá es la parte donde Ridley es más vulnerable Claro, el side B y el app B Claro, y el side B encima tiene mucho lag y Wario puede salir muy tranqui a pegarle Claro Y fue El tipper Nair lo aleja y ahí está Ese es el clásico del neutral, el bread of butter de Ridley tira un... ¿Tienes un gustín? Están invertidos Ah, sí, había que cambiar los puertos, sí, jajaja Bueno, eh... ¿Qué debería hacer Doku? ¿Qué opinas? Doku acá, eh, bueno, capitalizar con esta fuera a Paco Como en la primera interacción que no se dio, sí Y bueno, tener mucho cuidado con los combos que puede pegar con los hitbox Sí Ahí vemos que logró sacarle el stockado a Paco Vamos a ver... Está jugando... El power till the time Es muy bueno Está jugando un poco más seguro, pero... Sí, no, no es nada de... Ajá, cargó el waft Irremontable para nada, tipo, tiene que hacer un combo... En el primer stock vimos que hizo un combo de 60, así como que no era nada en los primeros 10 segundos Correcto, bueno... Vamos a ver qué hace Muy bien, ahí empieza... Ahí arranca... Ah, 35... Ahí es algo clásico que tiene... El relay tiene que landear lo más neutro posible Ya se escucha el juego Sí, no sé Y tenerlo en Reserves Ya lo cambiamos el... Ah, ah... Bueno, ¿el juego? El juego no se escucha ¿Y cómo está? No sé, porque está todo acá en el mismo Source Este Source... Vite está todo junto acá Y... Debería ser este, pero no tiene nada Mmm... No se apuntará bien Sí, debe ser Bueno, disculpen por el inconveniente técnico que no se escucha el juego Pero... Pero bueno No supera, no sé Bueno, ahí está No miro mecas De vuelta al neutral No miras mecas Está bien Vamos a ver... La bolita, le fuego Downfrog a Tipper Nair Ahí yo creo que es cuando Doku tiene que capitalizar afuera Doku, sí Me parece muy interesante que... Los dos salieron del corner y entraron... Y cubrieron el corner con Full Jump Nair Me parece una opción... Con Ridley buenísima Pero con Wario podría... Está lo que dije antes de... De la plataforma Que caiga... Le extendió, sí, es verdad Pero... Uff... No, no le va a salir... Tipper Forwarding lo saca del Stage Busca por arriba, no llega Uff... Hay que respetarle mucho a Wario cuando vuelve verticalmente Porque... A veces lo está baiteando él para que lo salgan a buscar Uuuuuh... Se escucha el sonido en el... En el... En el... En el... En el... Pregunta al chat... No se escucha, no se escucha No se escucha audiojuego Que es el... Me dijeron que es el... En Diz... No es cierto, mira... Viste, ahí te está diciendo como que no... Sí... Debería estar... Antes estuvo sonando... No se escucha... Debe ser un HDMI... El de abajo... No se... Ya te llamó alguien... Bueno, pero el primer... El primer game se lo llevó... No sabemos quién se llevó el audio... Pero el primer game se lo llevó Paco... Claro... Con la mejor victory team del juego... Se lo comió... Para que se lo come... Se lo comió... Y... Está pensando... Se quedó re... Thinking Emoji... No hay audio del juego... Sí, chicos... Ya... Estamos buscando a alguien que se... Eh... Bueno, ya está... Vamos a poner... Caster Smash... Ahí estamos de vuelta... Hola... A ver... No sé qué es lo que debería buscar Doku... Eh... Se me hace como que tiene que landear más safe... Mira... Estuvo challengeándole muchas cosas... Y no debería... Eh... Wario tiene opciones para landear bien neutro... ¿Cuánto es el mundo y medio? A ver... Hola... El... El Source... No detecta el audio... Del juego... No lo tengo... No sé si... Ahí sí está... No? Ahí está claro... Acá al costado... Si lo corres... Pero mira... Ahí está, ahí está... 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 Echos... El Pacho es... Se ver... Ok... Pues... Recién me dijo... El primer ring de selección Paco, Player 2. Normalmente nos aclaramos quién es el Player 1, debería ser Paco, pero no nos escucharon, así que es un capo Paco, sí, están en lo que está esperando. No sé qué están, están emoteando. El momentum cancel de U gané y creo que te esperas como 3 minutos. Se fue a comprar una Red Bull. No, no, esa la hizo Vaigo. Está ahí Paco, ¿lo estás buscando? Sí, parece que nos preguntaban si se escuchaba el audio. No, pero ahora se está escuchando. No hicimos nada nosotros, somos inocentes. Ya, 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 ya. Perdónanos. Me perdonas. Nos tienen que perdonar porque creo que funciona así. Bueno, ahí arranca el segundo ring. En el mismo stage, parece que a Doku le... Parece el Run It Back. Vamos a Stadium de vuelta, vamos a ver Doku cómo cambia. A ver. O Paco tal vez juegue la mía, no sé. Venía bien lo que estaba haciendo. Sí. Bastante solio la parte de Paco. Ahí está lo de... Salta un poquito, fafolea, salta fafolea. Quario tiene el Air Drift para saltar y moverse alrededor de todas las cosas que tiene Ridley, así que Ridley tiene que tener cuidado con cómo está teniendo la foto. Sí. Ahí soy D6. Una cosa que puede hacer Paco, que justo ahí lo acaba de hacer, resetear el neutral, alejarse, tirar una Fireball y ver qué tan apurado está Doku, porque si se está mandando además, lo noto un poco más apurado de lo habitual. Y ahí está el combo. Aptil, Aptil, Backear. Muy buen combo en este porcentaje. Funciona con Ridley. Vitaliza, el jugador de Paco. Near, que terminaste. Sí, sí. Near, Paco, se lo vanilleo, no te quedo. Lo saco el stage, subele por arriba vuelta. Y ahí por parte de Doku. Lo máximo que pueda sacar. Y le tira la moto. No hubiese pensado eso, ¿no? Tipo, Ridley con una moto. Con la moto del Wario. Tiene que tener ahí. Uuuuh. Estuvo bien en Spot Doge, pero no sé si lo tiraría de vuelta. Y ahí, a Backear, le cubre, le saca el Premier Stop muy bien de parte de Doku. A ver qué hace el jugador para mantener la ventaja. Los Noto los muy agresivos. Son dos jugadores muy pacientes. Paco es agresivo cuando tiene que ser, pero puede ser paciente cuando tiene que serlo también. Yo te le robo, casi siempre. Claro, sí. Uuuuh, ahí hizo bien. Están locos para ocuparse del side. Landea con la unear. Ahora Paco lo está teckeando. Perfecto. La opción tiene que respetar el power smash en esas situaciones. Ahí el dash attack de mixup. Con el que hace ahora en el gordo. Tiene que encontrar una manera de sacar el stocks porque encima... No solo Wario tiene la ventaja, Wario sigue teniendo el... No lo gastó en ningún momento, o sea. Lo estará guardando en el último stock. Es un jugador medio conservativo, así que no me sorprendería. Se escapó justo. Uy, la raíz de ahí no se escapa. Igual no lo mata. No, Wario es muy pesado. El down smash cierra el stock muy bien. Tiene que esperar un poco más abajo. Ahora sigue la ventaja un poco. Ahora como que se los nota más tranquilo a los dos. Ya, se fueron a las piñas. El power de Channel Reef, muy bien. No, ahí está. Ese es el clásico del downbeat. Una ventaja enorme por parte de Docu. A ver qué va a hacer Paco. Agarra, grab, tener... Un par de combos, un power más. Y ya está completamente aquí. Me sentí uno. Esto es lo que decía. Uno cuando tiene una ventaja así, tiene que... Tranquilo, pensar. Porque el otro está buscando que el otro se apure. Y que te regale ese kill. Y que la pelea vuelva a ir. Solamente los que van en desventaja así. Más o menos que era algo perfecto. Y que se jugaba un poco más tranquilo. Bueno. Y Fireball. A ver qué hace. Nerd. Nerd. El turner de transformación. A ver qué hace y lo mató. Full screen, no, no lo mató. Lo mató. No sé si fue DI. El clásico Tomp de Paco. Tenía que hacer el de que se levanta. A ver. No sé, para de mover. Docu me parece que ahí estaba esperando para cargar Master Wap. Y que pase el tiempo. No sé si. Ahí no maceó. Ahí podría mace. Por ejemplo. A ver qué hace. Docu para... De la misma manera. Lo está frenando con... Con Backega. O sea, que como... Dos superos. Sí, sí, sí. Uff. Landeó con unos daoneos medio cuestionables a veces. A veces no se lo panichó tanto, Paco. Pero bueno. Como dijo una persona, es complex que vuelve a ser pedo. No es como en este juego. Sí. Estoy pernea revuelta aunque no le voy a ocupar. Uy, ahí está. Está como decía. ¿Viste? En la interacción pasada, se vio bueno. Vea. Le aplaude el público. No vi en Doku. No vi en Doku. Uno a uno hasta más. Los dos estaban... Se pusieron más pacientes. ¿Viste? Pero... Después de la nada... Se apuró un poco Paco en el corno. Bueno, se me hizo como que apretó un poco de más. A ver, es que elige Paco. Justo estaba por decir que Doc estaba capitalizando mucho con el Backear en el corner, y que Paco tenía que agacharse y esperar un poco más. No buscar el down build, pero agacharse y ver que era lo que estaba haciendo porque podía salir de ahí con Tipper Average Rising, pero no lo hizo, por ejemplo. Vamos a ir a Smash Build, elección de Paco, vamos a ver. Quizás le vaya bien porque tiene el plataforma arriba. Esa plataforma que cubre 1000 landings a Wario, tiene que tener mucho cuidado. Wario, si bien es un personaje muy bueno, con muy buena movilidad, landear es una cosa que le puede costar. Sobretodo contra hitboxes grandes, como todas las que tiene Ridley. Vamos a ver, empieza a su carrera de vuelta. Al corner, parece que esta es la historia del set, los dos en el corner. Aquí, el verner. La capitalización de Paco. A ver si... Esto es el down air, medio 6. Parece que empezaron los combos de Wario, pero no... Es que esta música es muy poco hype, pero... Ya estamos muy acostumbrados a la música de... Lo noto como que esta un poco apurado con el side D. Los tech chases no se los esta dando Doku porque se esta saltando mas. Osea esta paciente, pero no esta on shield. Si. Ahí salto después del momentum. Creo que esta reclamando de mi siempre igual. Si, si, si. No es algo malo porque es muy buena opción. Si, claro. Si lo repetís, toda buena opción hasta se puede hacer mala. Porque el otro puede estar preparado para esta opción. Y ahí se... Muy bien. Va a quedar... Va a quedar... Que no lo cuanta. Wario pesadito. A ver, cuando le agarra la moto. Otro vez. Es una agresión porque la moto es amarilla. Le pego la moto es amarilla. Rele más borado y amarilla que mi. A ver que se ve. Doku. Muy... Y ven el juego hasta ahora. Si, si. Bastante. Si. La ventaja. Tiene Paco en el tercer game. A ver cuanto le dura la ventaja. Si sigue logrando hospitalizarla. Nerf. Viene el escudo ahí. Volve la noción. Y... Ataca. Ataca Doku. Ahí arrancan los comodos. Me parece... Me parece raro que... Se los haya pegado. Habiendo pasado dos games. Que casi no pegó. Bueno. Pero ahora está... Uh. Ventaja attack. Acá Doku tiene que encontrar una manera de respetar lo más rápido posible. Porque Paco. No está en el tercer game. Si bien Rele tiene un estado de ventaja muy malo. Gustavo de ventaja es peligrosísimo para todos los personajes. Entonces hay que respetarlo. Y encontrar una manera de cerrar esto. Ahí está. Haciendo la dancing a ver si... Cuando comité Doku algo. Mujer. 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 Perfecto ahí. Se agachó. Esperó un poco. Y vio que hizo... Backear. Y le pegó Tipper Power. Vamos a ver que... ¿No era el nombre? Downfield. No. Ahí como la anterior hizo Power. Uhhh. El Laptee lo mató completamente. Una ventaja enorme por parte de Paco. Gigantesca ventaja por parte de Paco. Vamos a ver si Doku logra... También tiene el WAP. Si le quizás... Si no. He visto... Comebacks. Impresionantes. Pero... Parece que lo va a buscar por afuera. Vamos a ver. El Power. Muy bien. Uhhh. Ese. Pero bueno. La hizo bien. Paco el Power. Se la ir. Se la ir. Se la ir. A ver. El Dash Attack. El Goal. Dash Attack. Da un Ero. Le va a dar un Mix Up pero se va a arrastrar. Y perfecto. Me encanta. Me encanta. Se intentó al principio. Las opciones no funcionaban. Paco estaba pensando en cómo... Paco hace mucho Retreating. El Power. 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 Se lo hizo. No. hay una detenna